¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Continuamos en Super Mario Mansión Super Mario, ahora yo, Luigi Mansión 3 Y bueno, vamos a continuar con esta grandiosa historia Y lo dejamos aquí donde obtuvimos, pues, el super... La pistola, así es que vamos a empezar abriendo esta puerta A ver qué nos depara el destino ¡Wow! ¿Una caverna? ¿Es en serio dentro de un hotel? Bueno, 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 el creador de este juego La verdad que está bien, porque algunas veces decimos que se les va la cabeza Pero no, está bien, que dejen fluir sus creaciones, ¿no creen? Así es que vamos a investigar esta zona Que la verdad me parece algo bastante interesante A ver qué es esto ¡Uy! ¡Lo estoy viendo, lo estoy viendo! Vale, perfecto Vale, muy bien, ¿qué es eso? ¡Ah! Para hundear la bandera de los piratas El pirata Morgan, a ver ¡Vamos, vamos! ¡Succiónalo! Ahí está, perfecto ¿Qué es esto? Una manivela ¿Qué nos permitirá subir la... Pues sí, ¿eh? La bandera ¿Y esto? ¡Oh, mira! ¡Qué bueno es lo que les iba a decir! Este... ¿De qué creen que era hoy en día? Bueno, en esta ocasión Las gemas y ahora son calaveritas La verdad que... Yo también me lo hubiera imaginado Creo que iba a ser fácil esta vez Vale, vamos a continuar por acá ¡Uy, uy, uy! A ver, a ver ¡Uy! ¡Súper Batman! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me olvidó! Vale, vale, perfecto Ahí estamos ¡Uy, ay, ay! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, pequeño ¡Órale! Batman, Batman ¡Ey! ¿Dónde vas, pequeño? Ahí estamos Muy bien, los barriles Que esto más que nada contienen dinero Y no sé por qué en esta vez no contienen O también contienen este licor Para los... Para los piratas A ver, vamos a agarrar esto ¡Perfecto, Chimon! Avanzamos de este lado ¡Cocoteros! ¡Cocoteros, amiguitos! ¡Cocoteros! A ver, por allá ¿Creen que haya algo? Yo digo que sí Va a estar aquí Bastante escondido A ver, nos podemos ir por allá Y también por esta zona ¡Uh! Vale, vale ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no Eh... Hay que aventarle algo, ¿verdad? Hay que aventarle algo Yo creo que un coco ¡Ja, ja, ja! A ver, amigo A ver, a ver, a ver ¡Sáquese de aquí! Perfecto Le aventamos la luz La luz insípida Ahí estamos Perfectísimo Y ahí está ¡Uy! Estoy viendo Por ahí Dinerito, eh A ver, abrimos esto Por acá Lingotes de oro No me lo esperaba menos Aquí en esta sala Y por acá ¡Ah! Mira, ¿se puedo pasar? No, no puedo pasar Pero por allá encuentro oro ¡Ahí hay oro! Me imagino que vamos a pasar Eh... De alguna forma De este lado Pero claro ¿Cómo? ¿Cómo vamos a pasar? Eh... No lo sé A ver, aquí hay algo ¡Nope! Oye, qué extraño eso Vale, seguimos Continuamos por este lado A ver qué logramos encontrar ¡Ey! No me deja pasar este cráneo Por favor ¡Ah, no! No era el cráneo ¡Ja, ja! A ver aquí Se me hace algo bastante extraño Que aquí no haya nada Un secreto o algo parecido Porque los piratas Tienen esa costumbre De esconder sus tesoros En lo más recóndito De... De todo el mundo Así es que... Pues no sabría decirte A ver por acá Nada Y rompo todo Y ahora sé que no hay oro ¡Qué falsedad! ¡Oh! A ver, a ver, a ver ¡Se abren las fauces Del cráneo modular! Vamos a entrar ¿Por aquí puedo pasar? En efecto Lo sabía A ver Y accionamos esto ¿Y nada? ¿Cómo crees? Hay como que viene Por aquí en la barra Vale Eh... Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Y... No hay nada ¿Verdad? No hay nada Mmm... Pues eso Qué decepción, eh Qué decepción La verdad A ver Aventamos luz ¡Uy, uy, uy! Esto sí que ya... De un poco de miedo, eh No, la verdad no Vamos a avanzar Por acá Perfectísimo Ahí estamos ¡Uh, guau! Creo que es una pantalla verde Vean ¡Ja, ja, ja! Oh, pobre cielo Está pintado nada más ¡Lul! ¡Eh! Hay que desenterrar el tesoro, amigos Hay que desenterrar el tesoro ¡Lalala! Pero es que no quiero... ¡Ey! Vean eso ¡Ja, ja, ja! La sirenita ¿Creen que me pase algo? Yo digo que sí No me voy a morir Ah, no me deja pasar Vale, vale, vale Pues yo creo que hay que desenterrar aquí algo Eh... Vale, perfecto Nos llevamos aquí Algo, algo, algo Algo por aquí Estoy 100% seguro Que debe de haber algo aquí 100% ¿Igual? ¿Con esta luz? No, tampoco Mmm... ¿Qué? A ver, aquí los cocos ¿Pueden caer? No, no pueden caer los cocos ¿Es en serio? A ver, succionamos arriba Y tiramos las palmeras No, sí, sí, sí A ver si le pego ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cree que pase? Yo creo que sí se va a despertar, ¿eh? ¿Dónde está? Vale Vamos Ahí está ¡Toma! ¡Oh! No puede ser La voy a romper Vale, la vamos a romper La vamos a romper ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Pobrecilla sirena Pero ella se lo ha buscado Por verme de esa forma ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! No puede ser A ver A ver esto Por aquí lo vamos a tirar ¡Sáquese de aquí! Perfecto A ver, a ver ¿Qué encontramos por este lado? Perfectísimo Más dinerito Vamos a bajar unos cuantos cocos De este lado Perfecto A ver, a ver, a ver ¿Por qué eso? Eso hay que hacer algo aquí A ver Ahí estamos ¡Oh! A ver si viene ¡Oh, sí vino! Ven, 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 ven Ahí estamos Perfectísimo Ya te tengo, amigo Ya te tengo ¡Ey, ey, ey! No le podía bajar más No sé por qué ¡Ah, mira! Con esto puedo aplanar Puedo aplanar el terreno ¿Vale? Vamos, 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 vamos Ahí estamos, ahí estamos Perfecto Y nos va a dar Uno, ¿verdad? Ahí está Una calavera roja Perfectísimo Muy bien Muy bien Llevamos dos Llevamos dos Eh, a ver, a ver Por acá Debe de haber algo Por favor Nada, ¿eh? Yo creo que no va a haber aquí nada Estoy casi 100% seguro No, es que sí debe de haber aquí algo A ver, vamos a irnos por acá A ver qué encontramos Por ejemplo Vamos a agarrar aquí la palanca Que hay que sonar la campana A ver esto Vale, a ver si viene algo El gran barco pirata fantasmal Puede ser posible Lo sabemos Lo hemos visto Y lo hemos confirmado Tranquilo, Luigi Luigi No tengas miedo, por favor Tú has visto demasiados fantasmas No te va a pasar nada, amigo Oye, me gusta el barco, eh Míralo, míralo Es el que habíamos destruido en la puerta Puede ser posible Se parece el diseño, ¿verdad? Mira, aparcó bastante bien Yo pensé que iba a chocar Pero no Y ahí está, amigos Ha llegado a la tripulación El nuevo integrante Luigi Mansion Trenes de gato A ver, a ver, a ver Por acá Uy, uy Quítate, quítate Luigi Luigi, Luigi Vale, perfecto Nos están avisando Que hay que subir, eh Yo sí quiero subir La verdad Vamos a subir, amigos Vamos a subir A ver, por aquí ¿Qué es esto? Aquí no hay nada Lol Eh, ¿y este? ¿Y esta ancla? Vale, no pasa nada A ver, aquí ¿Habrá algo? ¿Habrá algo misterioso? ¿Por qué no hay tantas cosas misteriosas? No las sé Pero bueno Vamos a subir por este lado Te recuerdo, amigos Si te gustan estos capítulos Si quieres ver más Eh, no se te olvide Dejar ese poderosísimo like Y activar la campanita Porque YouTube anda Siempre andando mal Mira, ahí está Por fin Toad What? Pues, ¿hasta qué hora Nos hemos encontrado con Toad, eh? O sea ¡Uh! ¿Un tiburón pirata? No me lo creo, eh No me lo creo Ay, por favor En el agua, no En el agua, no Quiero pelear en el agua No quiero pelear ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué épico se ve! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué épico se ve! ¡Lo quiero! ¡Mira esta! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Qué genial! No me lo puedo creer Se ve súper genial Me ha encantado ¿What? A ver, a ver Hay que pelear ya No me lo puedo creer ¿Es en serio? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no te coma! ¡Que no te coma! Vale, vale ¿Cómo podemos hacer esto? Está lanzando ahí cosas A ver ¡No, no, no, no! ¡Oh! Vale, vale, vale Creo que le tengo que aventar Sí, 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 sí Le voy a aventar estas cosas Vamos, vamos No explotes, no explotes ¡Ahí está! ¿Quién no lo jaló? ¿Es en serio? ¡No, no, 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 no! A ver, a ver Este, este, este Vale, perfecto ¡Toma! ¡Cómetelo! ¡Ahí está! ¡Cómetelo! ¡Órale! ¡Vamos, vamos! Necesito vida Agarramos vida por este lado Se está enojando Se está enojando ¡Uy, no, no, no! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡No puede ser! ¡Me ha comido! ¡Me come, me come, me come el fantasma! Ahí está, perfecto, perfecto Lo tenemos Lo tenemos en la mira A ver, a ver Agarramos este ¡Agárralo, Luigi! ¡Luegg, agárralo! ¡Wop! ¡No! Casi, 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 casi Vale, vale Con cuidadito, eh Con cuidadito, amiguitos Con cuidadito, ¿vale? Agarramos esto Por acá Es un poco fácil A ver ¡Para acá! ¡Vamos, cómetelo! Ahí está, perfecto Creo que son tres, eh Tres golpes y nada más Tres golpes y nada más ¿Viste? No lo puedo ver A ver, vamos Actívalo No, no se puede, no se puede ¡Uy, uy, 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 uy! Perfecto, perfecto Con cuidadito A ver si me avientan otros de esos Vamos, aviéntalo Ahí estamos Le va a pegar Pero no me importa ¿Por qué le vamos a hacer? Bueno, bueno Como que no le pegué muy bien, la verdad ¡Ahí está! ¡Cómetelo! ¿No? Si se lo comió, ¿no? ¡Ahí está! ¡Se lo ha comido! ¡El tiburón pirata! ¡Wow! ¡300 de vida! Ven para acá, pequeño Uy, bueno Pequeño, pequeño ¡Oh! ¿Qué? A ver, a ver ¿Cómo lo puedo matar? A ver, debe de ser algo Debe de ser algo Vale, perfecto Atacado ahí Y no pasa nada ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos, amiguitos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, vamos! Camarón que se duerme Se lo lleva en la corriente Y en esta ocasión Luigi te ha convertido en un camarón Camarón rico y saludable ¡Oh! ¡Lo puede ser! Ya lo iba a azotar Vamos, vamos Perfecto Hay que librarnos de esos dos ganchos al hígado ¡De esos dos ganchos al hígado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Perfecto! Una más Una más Una más Una más Una más Ahí está Vale, vale ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Dilapia! ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Qué pasó? Vale, ¿otra vez o qué? Sí, sí, otra vez Vale, vale, vale A ver, ¿agarramos esto? Bueno, bueno ¿Cómo que no? Oye, si lo había No, 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 no Vale, vale, vale Con cuidadito Con cuidadito Ahí estamos ¡Para acá, Luis! ¡Ay, Luigi, de veras! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen golpe me acaban de dar, eh! ¡Qué buen golpe! Y eso se queda ahí arriba Vale, vale Con cuidado, eh Vale, vale, vale ¡Si ahí lo tienes! ¿Por qué no se lo puede comer? Ahí estamos Lo aventamos para allá A ver si se lo come Pues como que sí se lo tenía que haber comido, eh Vale, vale Este sí Este sí Este sí te lo vas a comer Porque como me llamo Trush ¡Vamos! ¿Qué? ¿What? A ver No se lo come ahora No se lo come ahora Vale, vale Corazón, corazón Tengo que hacer otra estrategia Otra estrategia Pero claro ¿Cómo? A ver No No No, no, no Ay, no me lo puedo creer ¿Cuánto me baja esto? Me baja demasiado, eh A ver, corazón Agárralo Perfecto ¡Órale! Ahí está Vale, tiene que abrir el hocico Tiene que abrir el hocico Este pedazgo de pescado Tiburón Vamos, vamos ¡Bópatelo! Vale, perfecto Ahí estamos Lo tenemos bien nivelado A ver, ven para acá Tiene que abrir el hocico Tiene que abrir el hocico ¡Ábrelo! Ahí está Tonto Eres un tonto Bueno, no es cierto No es cierto No es cierto, amiguito Vale, vale Con cuidado, eh Con cuidado Vale, vale ¿Ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué tienes pensado hacer? Tiburón, sí Tiburón, sí ¡Uha, uha, uha! Vete a cuidar con emo A ver, a ver A ver, con cuidado Ahí estamos Tiburón, sí No, Tiburón, sí Ahí está Perfecto Lo has hecho mal, amigo Lo has hecho mal De una manera Bastante mal Te voy a azotar Te voy a azotar Claro que te voy a azotar A ver, ahí está ¡Toma! ¡Sáquese! ¡Y órale! Y ahí está Perfecto ¿Qué ha pasado? Tiburón, sí ¡Uha, uha, uha! ¡Uy! No puede ser escapado Uf A ver, a ver Ahora qué Se va a hacer Exactamente Me gusta su parche en el ojo Porque todavía lo respetan No, 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 no A ver, a ver Ahora Con cuidado, eh Con cuidado No pasa nada ¡Uy! El corazón ¡Uy, Dios! ¡Carre! Quiero el corazón De verdad que lo quiero Ahí está Vale, vale, vale Sube, sube, sube ¡Ah! Que lo veo, que lo veo Vamos Atrápate ¡Atrápate! ¡No! Si ya lo tenía ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya, ahí está Salimos Escapamos Perfecto ¡Uf! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué es que lo había hecho bien? A ver ¡Uy, uy, uy, uy! Ay, con cuidado Ahí estamos Perfecto Hay que aventarle, ¿no? ¿Se las... ¿Se las tenemos que aventar? ¿O no? La verdad no lo sé Perfecto Le ha caído en la cabezota Ahí estamos Otro Se lo ha comido Ese no llegó ¿Ese en serio? ¿Cómo no pudo haber llegado eso? Ahí está Vale, perfecto Otro de esos tarros Otro de esos tarros ¡No, no, no, no! Ahí estamos ¡Vamos! ¿Qué lo tenemos? ¿Qué lo tenemos? Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto ¿Falta uno o no? No, ya no falta nada Vale, vale, con cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Ahora se mueve! ¡Ahora se mueve! ¡No, no, no, no! Ahí está Vamos Ahí está, vamos ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Agárralo! Ahí está Perfecto, perfecto Lo tengo Lo tengo Esto lo teníamos que haber hecho, amigos Es que sí, ya lo sabía Pero no me pude agarrar Muy bien Perfecto Está, que está Bastante enojado, ¿eh? Yo también lo usaría, la verdad Por aquí pasamos rápidamente Vamos, agarramos esto Y órale Uy, cerró la boca ¡Ay, ay, 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 ay Agarramos esto Perfecto Con cuidado Con cuidado Igual si lo succionó antes Ahí estamos ¡Pum! ¡Qué buena vuelta, eh! ¡Qué buena vuelta, por favor! Si soy el master de masters Aventamos otra por ahí Se lo ha comido Se lo ha comido ¡Pum! Aventamos otro Se lo ha comido Aventamos otro ¿Cómo de que no? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Salió volando, eh Salió volando el pobrecillo Es que también me avientas las cosas que te están matando ¡Pobrecito! ¡Oh, no! Me gusta más mucho Me gusta mucho el diseño, la verdad, eh ¡Órale! ¡Je, je, 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 je! ¡No, no, 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 no! ¿En clic qué voy a hacer? ¡Wow! ¡No puede ser! Me va a atrapar Lo sabía Lo sabía Que me iba a atrapar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suéltame! Hay que tener cuidado con ello ¿Puedo saltar? A lo mejor sí puedo saltar, ¿verdad? Para que no me dé ¡Uy, uy, uy, uy! Ese ataque, ese ataque, ese ataque Ese ataque sí está bien El otro no me gusta ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver ¡Wow! ¡Salté! ¡Perfecto! Lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Vale! ¡Tiburoncín! ¡Ju, jaja, ju, jaja! Los peces son amigos No comida Bueno, yo no soy un pez Pero, de todas formas Soy amigo Soy amigo No te quiero hacer nada Bueno, igual les voy a atrapar Para que te quedes aquí Para siempre conmigo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Toma! ¡Y órale! ¡Y ahí está! Algo ha sacado, ¿eh? Algo ha sacado al tiburoncín ¡Ju, jaja! ¡Perfecto! Lo hemos conseguido, amiguitos Y ahí está el botonazo Muy bien, ¿eh? Muy bien ¡Jaja, genial! Muy bien Agarramos corazoncitos Agarramos esto ¡Número 13! De la mala suerte Hay que tener cuidado con eso, amigos Hay que tener cuidado La luna está clavada con un, con un, este... Con un clavo ¡Eh, perrito! ¡Wow, wow! El happy Nuestro happy A ver qué nos va a aventar ¿Vale? Veo atrás como que corazones, ¿no? Está bastante raro eso A ver ¡Líberate, pececito! ¡Se feliz! ¡Se libre! A ver, vamos a subir por aquí ¡Ah, claro! Pues hay que rescatar al... Al toad Yo ya me voy a ir ¡Jajaja! Yo me quería ir ¡Oh, el botín! ¡El gran botín, amigos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, sí, 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 sí! Primero me llevo el botín Y ya después, este... Ayudo a mi amiguito A ver Ahí estamos ¡Perfectísimo! Y ahí lo tenemos El amarillo ¿Y dónde estará entonces Mario? ¿Y la princesa? A lo mejor están ya en los últimos... Es que estamos en los últimos, ¿no? A ver Bien hecho, Luis Rescataste a otro toad Como ya te lo he dicho Será mejor que se quede en mi laboratorio Por seguridad Bueno, si tú los mandas a otro lado Pues ya no los puedo cuidar ¿Podrías llevar al elevador, muchacho? Claro que sí Claro que sí lo vamos a llevar Pero, primeramente Ese sí que estuvo más cortito, ¿verdad? La verdad que está bien ¿Puedo lanzar aquí algo? A lo mejor aquí hay algo Espérate Eh, no Qué mala suerte A ver Si esto damos vuelta ¡Sácate tú! Niño, por favor A ver, niño A ver, niño Sáquese Mira, mira Ahí está el botín Ahí está el botín Vale, perfecto Perfecto ¡Uh! Sáquese ¡Oh, no! Lo mandé a otro lado Lo mandé a otro lado Genial A ver, todavía te podrías Este... Empezar a agarrar dinerito ¿Eh? La verdad Vale, perfecto A ver, por acá ¿Qué tenemos? Nada Necesitamos buscar forzosamente Las... ¿Cómo se llaman? Las calaveritas Las gemas Ah, estaría genial Que él recogiera todo esto Pero no A ver Esto por acá No, niño Sáquese A ver Esto por aquí Muy bien Destruimos todo esto Por acá ¿Qué habrá? Nada Por el estilo Vale Esto debe ser Un fantasma ¿Puede ser posible? ¿O qué habrá? ¡Uy! Un mapa del tesoro A ver No, niño Ah, sí Sí lo puedo ver Vale Eh... Ok Vale, es por allá Vale Muy bien, muy bien Muy bien Ya lo sé Ya sé por dónde está Después vamos a ir allá Es más, ahorita vamos a ir Por aquí rompemos esto Yo creo que ya no va a haber nada aquí, ¿verdad? ¿Puedo romper esto? ¿Si rompo esto qué? No lo puedo romper ¡Ay! No lo puedo romper Estaría genial que lo pudiera romper Pero no A ver aquí ¿Habrá algo? No Oye, entonces ¿Cómo bajo? ¿Debería de poder bajar aquí? Porque este nada más es una planta No lo sé Bueno, vamos a bajar Porque por ahí se ve algo Por aquí adentro se ve... Se ve cosas Pero... A lo mejor se aviento a este toad A ver, ahora sí quiero que vengas Por ejemplo... No, 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 no Ahí no Por ejemplo... ¡Ahí! A lo mejor necesita más... ¿Así? Es que ahí se ve algo No sé si ustedes lo alcancen a ver Es algo rojo Pero... No sé cómo pasar Si le aviento la luz esta Oye, ¿tampoco? ¿Lul? No lo sé Por acá ¡Mira! Ah, pero este debo de aventarlo, ¿no? ¿A él? ¡Fum! A ver si agarra las cosas ahí Ahí está, vale, perfecto ¡Ahora sí las agarra, eh! ¡Ahora sí las agarras! ¡Ay, no puede ser! A ver Vente Ya vete para allá Vale, genial Pues vamos a bajarnos Ahí estamos, perfectísimo ¿Dónde está? ¿Quién sabe dónde se habrá metido? Oye, ¿sí? ¿Dónde está? Teletransportate Ahí está, perfecto Vale, entonces por acá Debe estar Aquí, mira Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Por acá pasamos ¡Lol! ¡Lo sabía! ¡El puente! ¡El puente, amigos! Ahí está, perfecto A ver ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, niño! Es que ¿por qué? ¿Por qué se atrapa? No quiero que venga Ahí está, vale Ya tengo todo, ¿no? ¿Me hace falta algo? Ahí está, vale No sé, estaba bastante raro Que no podía Debe de haber ahí un tesoro Y creo que debe de estar Como que una especie de ¡Ah, mira! ¡Perfecto! Ahí está Pues estaba aquí ¡Lol! Bueno, qué bueno que lo agarré Vale, perfecto Los espíritus Luigi Los espíritus, Luigi Ahí estamos, ahí estamos ¡Perfecto! Y yo te voy a aventar por allá ¡Ay! ¿De dónde fue? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí le voy a ver ¡Oh, el tesoro! ¡El tesoro! ¡El tesoro! ¡El tesorito! No, se me fue No, no, aquí está, ahí está Vale, perfecto Niño, por favor A ver, a ver ¿Qué habrá aquí? ¡Oh, el gran tesoro por aquí! ¿Puede ser esto? Espero que me dé algo Bastante interesante Mmm... Pues yo me esperaba algo más Mira, ahí que se quede Este sujeto ¡Oh, mira, otra! Vale, bien, 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 bien Llevamos Nos faltan dos Nos faltan dos Y por ahí estoy viendo una perla Pues aquí ya nos dieron bastantes cosas, eh ¿Y este? ¡Uy! Cuidado, amigos Que acá se les pego ¡Ja, ja, ja! Y aquí ya no va a haber nada Vale, vámonos de aquí Perfectísimo Bueno, pues lo hemos completado Aquí ya no va a haber nada Obviamente Perfecto Por aquí debe de haber algo O tal vez no Creo que aquí ya no va a haber nada, ¿verdad? Debe de haber aquí forzosamente ¡Oh, serpientes! Cuidado, cuidado Ahí estamos, perfecto ¡Protejo, te protejo! Muy bien Vale, vámonos de aquí Pues no sé Vamos a llevarlo al... Allá A ver, debe de haber aquí una entrada Pero obviamente No sé por dónde podría estar la entrada A ver, aquí no hay nada Y aquí no usé al Gomiluillen ¡Qué raro! A ver, aquí A ver, niño ¡Ah, claro! Debo de pasar por ahí al... A este... Al toad Vale Entonces no hay... No hay como que la gran cosa aquí Me esperaba muchísimo más de esta... ¿Era por aquí? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver No, quién sabe qué era eso Vale, pues vámonos Porque aquí no se ve nada interesante La verdad No Nada de nada Ya después les digo Vamos a venir a investigar todo esto A ver si logramos encontrar algo Mira, por ejemplo Este Lo voy a aventar aquí A ver... ¡Ahí! ¡Métete! Pero te estoy metiendo A ver, otra vez De nuevo Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto ¡Métete! Pues es que para que agarre las cosas, niño A ver Ahí está Vale, vete para allá Ahí estamos Perfecto Ahí está, ¿no? Ah, mira Vino por acá A ver si se teletransporta Pues no Vale, genial Pues... ¡Suf! Me esperaba muchísimo más, eh De este... De este piso O sea, me gustó Me gustó muchísimo Que hayamos combatido Combatido al... Al tiburón Pirata La verdad Me gustó muchísimo Pero... Pues sí le faltó algo La verdad A ver Nos dejamos por aquí Ahí estamos Que se marche Adiós Que te vaya bien Te vas con cuidado, eh, niño ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Ya se está poniendo ¡Mira! Su... Su figurita Del Rey Boo Me gusta, me gusta Quiero tener una en la vida real La verdad ¡Ya me va a mandar! ¡Ya me va a mandar al Rey Boo! Le está reclamando Porque no ha podido destruirlo Tuvimos un pequeño contratiempo Pero no pasa nada ¡No, señor! Capturaremos a Luigi En manos de lo que canta un loro Solo necesitamos un poco más de tiempo ¡No! ¡Yo no quiero un poco más de tiempo! ¡Ah! ¡Y los tienen! ¿Qué va a ser? ¿What? ¿Qué va a ser? Ya voy a pelear con él, ¿verdad? Creo que ya voy a pelear con él ¡Uy! 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 A ver qué nos dice por acá Has encontrado todos los twat Ahora solo te falta encontrar A la princesa Peach Y a Mario ¿En dónde estarían atrapados? En fin ¿Ya falta menos Luigi? Pues sí Ya falta menos amiguitos Así es que bueno Por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy De verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Ya saben que me pueden apoyar Dándome ese poderosísimo like Por favor Dejen un like No les cuesta nada Me ayuda mucho Y nos vemos En la próxima ¡Bye, bye!